Buenas noches con todos nuevamente, muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar, mi primer modelo de Machine Learning con R. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en Social Data Consulting, si por ahí tienen alguna duda, no a lo largo de esta sesión. Bien, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting, SAC, es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, recordarles que también antes de finalizar el webinar, justo unos minutos antes, vamos a estar compartiendo lo que es un formulario de asistencia para que de esta manera se puedan registrar y ya poder emitir lo que es la constancia de participación gratuita por el webinar del día de hoy. Sí, también recuerden, por favor, que a través del chat pueden hacer las preguntas de manera directa al docente sobre los temas que se van a desarrollar el día de hoy. Bien, en este caso mencionarles que el docente que nos estará acompañando se llama Sergio Luque, por lo que voy a comentarles un poco sobre su trayectoria profesional. Sergio es profesional en computación científica y con estudios de maestría en matemática aplicada con mención en matemática computacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee estudios de diplomado en Data Science, Machine Learning y Deep Learning con Python. También cuenta con formación en modelado computacional, modelización matemática, análisis de datos y deep learning en el programa de verano del Laboratorio Nacional de Computación Científica de Brasil. Cuenta también con experiencia como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos de matemática básica, modelamento matemático, métodos numéricos y programación. Ha participado como programador e instructor de programación en el Instituto Científico del Pacífico y como especialista en implementación de algoritmos para procesamiento digital de imágenes satelitales usando Python en un proyecto llevado a cabo en colaboración entre CERFOR y CONIDA. Además, ha sido miembro del equipo de enseñanza en Data Science, Big Data y Machine Learning en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. También, bueno, actualmente se desempeña como consultor en lenguajes de programación para ciencia de datos y Big Data. Asimismo, es instructor en R, Python y Machine Learning aquí en nuestra empresa SDC Learning. Bien chicos, sin más que decir, le doy pase al docente para que pueda iniciar con la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas noches con todos, bienvenidos a este webinar. María, por favor, ¿podrías confirmar que se me escucha de forma clara? Sí, profesor, se escucha. Bien, muchas gracias. Bien, les reitero la bienvenida. Vamos a iniciar a conocer un poco acerca de este conjunto de habilidades y herramientas que hoy en día es requerida por muchas empresas, tanto privadas como empresas gubernamentales y de todos los campos, desde la industria, la minería, las finanzas, la salud. Es por ello que diversos profesionales están adquiriendo estas habilidades, que están sumando a todo el conjunto de conocimientos teóricos o prácticos, esta habilidad que es la programación, el manejo de algún lenguaje de programación, conocer cómo resolver problemas usando la lógica computacional y sobre todo aprovechar esta tecnología, que ya desde ese año viene siendo aprovechada por muchos campos, pero que el uso estaba dirigido por profesionales formados como en sistemas informática o similares. Pero hoy en día no solamente tiene que ser de dicha área, ya profesionales de diversos campos están sumando esta habilidad a su conjunto de conocimientos. Hace poco, hace un tiempo leí un artículo de que dentro de unos años, esta habilidad de programación será obligatoria, no solamente no será opcional, sino que será obligatoria para todos los profesionales, especialmente los de ciencias y ingeniería, es claro, pero eso no limita a que profesionales de las letras, de las humildades, también lo puedan utilizar. Incluso he asistido ya a algunos eventos donde estudiantes o profesionales de la sociología, la psicología, incluso las ciencias políticas, están tomando mucho interés en este campo de lo que son las técnicas del Machine Learning. Y ahora, antes de iniciar, pues si nos preguntamos cuál es el motivo, cuál es el porqué de que todos estemos interesados en aprender estas técnicas y el uso de la herramienta, claro. Pues la respuesta es que diversos campos o todos los campos generan información y generan datos, la palabra exacta tendría que ser datos, generan datos en grandes cantidades. Ya no solamente estamos hablando de cientos de megabytes o gigabytes, sino hasta incluso en terabytes. Hay a varios que generan caídas de información, datos principalmente, pero que por sí mismos no representan mucha utilidad para nosotros, por lo que es necesario el procesamiento mediante un conjunto de técnicas para que podamos extraer una información. Entonces, ahí una de las grandes razones. Los datos siempre quizás han estado ahí. Antiguamente existían los almacenes, los archivos, la biblioteca de datos, quizás en forma física, pero ya con el avance de la tecnología, todo se ha trasladado al almacenamiento en las computadoras, en los servidores. Ni siquiera tiene que estar almacenado en tu computadora localmente, sino en la nube. Entonces, ya no es una limitación el espacio de almacenamiento para este conjunto de datos. Entonces, ahí las empresas están muy interesadas en obtener la información en extraer y darle una utilidad con el objetivo de tener más beneficios. ¿Y quién no quisiera tener beneficios? A partir de un conjunto de datos aplicando un procesamiento adecuado. Entonces, el día de hoy vamos a... Les voy a hablar un poco de un modelo de Machine Learning. Vamos a ver en qué consiste. Estoy seguro que todos en alguna formación, en su etapa formativa, mejor dicho, vieron este modelo. Así que no va a ser tan difícil. En la segunda parte lo voy a desarrollar de forma práctica para que también puedan saber cómo es que se usa R para implementar un modelo de Machine Learning. Van a ver que la sintaxis de este lenguaje no es tan difícil. En su momento también les contaré las ventajas de usar el lenguaje R. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Mi primer modelo de Machine Learning con R. La herramienta elegida es R. El nombre del lenguaje se debe al nombre de sus creadores, cuyo nombre iniciaba con R, ¿no? Como Robert. ¿Bien? Y deriva de un lenguaje también de aquel entonces llamado S. ¿Bien? R es un lenguaje especialmente con librerías orientadas al análisis estadístico, a la exploración de datos. Y ya con los años también se ha especializado en tener en su repertorio de bibliotecas. Un conjunto de funciones que nos permitan hacer también Machine Learning. ¿Bien? Y una de las ventajas es que es software gratuito, no necesitas pagar, puedes ir a su página, la descargas de forma gratuita. Y otra ventaja también es que al descargarla no instalas todo el paquete completo, lo cual haría pesado al lenguaje. Si es que conocen el lenguaje, el programa MATLAB, el software de MATLAB, es propietario, por ejemplo, pero cuando lo descargas viene todo el conjunto de bibliotecas que tiene y pesa alrededor de más de 10 gigas. ¿Bien? Y creo que ocupa alrededor de 20 o más gigas en el espacio en tu computadora. Pero muchas de estas librerías no son usadas, ¿no? En cambio, lenguajes como R y Python también. Solamente viene con una base, un conjunto de librerías estándar para empezar. Y luego, a medida que te vas especializando, puedes ir instalando y agregando más librerías según la necesidad que tengas. También es multiplataforma, es decir, que puedes instalar R para Windows, para Linux, si usas Mac o alguna otra distribución, seguro que también lo vas a encontrar. Y sobre todo, la sintaxis que es amigable, como lo vamos a ver en la parte práctica del día de hoy. En el gráfico les muestro el modelo que vamos a implementar el día de hoy de forma práctica con R. Es una regresión lineal. Puede ser simple o una regresión lineal múltiple. Y el modelo que vamos a implementar es parte del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado nos indica de que hay una variable dependiente, como su nombre lo dice, que depende de otras variables, que son las variables independientes. En este caso, los X o la variable X, como lo conocemos en matemática, representa una variable independiente. Y una variable Y, que depende de X, viene a ser la variable dependiente. Si la formulamos matemáticamente, tendríamos Y igual a F de X. Y en los puntos que observamos son el conjunto de datos que tenemos. Y hay una tendencia, ¿no? ¿Por qué se implementa la regresión lineal? Porque observamos que hay una tendencia y esta tendencia es lineal. Si bien visualmente nos ayuda a identificar que hay una tendencia lineal, también hay otras medidas estadísticas, como la correlación, que nos ayuda a identificar que efectivamente hay una dependencia lineal entre nuestras variables. Entonces, es por ello que decidimos implementar la regresión lineal. Pero antes de implementar cualquier modelo, antes de aplicar cualquier técnica a tu conjunto de datos, siempre debes entender el problema. Debes plantearte un objetivo. ¿Bien? Brevemente les cuento el contexto del conjunto de datos que voy a usar el día de hoy. Es un conjunto de datos que tiene la información acerca de dos especies de peces. Tiene las medidas de algunas partes de estos peces. Y hay una medida estándar, también hay una medida total de este pez. Entonces, tenemos variables que son cuantitativas. ¿Bien? Entonces, son variables cuantitativas continuas. Entonces, previamente, nuestro interés es estimar la medida, puede ser estándar o total del pez, a partir de las demás variables. ¿Bien? Para que tengamos claro. Porque muchas veces cuando estamos aprendiendo, nos preguntamos, si tenemos la data, nos preguntamos, ¿Cómo sabemos o cómo sé cuál es mi variable objetivo? ¿Cómo sé cuáles son mis variables predictoras? ¿No? Entonces, para ello debemos entender de que los datos solamente son datos. Todavía no nos dicen mayor información. Depende de nosotros qué utilidad queremos darle a estas variables. Entonces, el machine learning nos ayuda a realizar predicciones, por ejemplo, implementando, entrenando un modelo. Y entonces, es por ello de que antes de lanzarte a escoger el lenguaje de programación o a pensar en alguna técnica, en algún algoritmo, debes entender el problema que quieres predecir. ¿No? Así como, si eres del campo de las finanzas, seguramente te va a interesar predecir los ingresos que va a tener el sector o la empresa donde laboras, las ventas que se van a generar, y todas estas son variables numéricas. Y posiblemente haya una regresión lineal entre esto, ¿no? Ahora, si eres de otro campo, como ciencias de la salud, igualmente hay alguna dependencia entre los diversos compuestos que están en nuestro organismo y muchos de ellos tienen una tendencia lineal, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de cierta vitamina en tu organismo afecta a la cantidad de otro que está también en tu organismo. Entonces, esto puede ayudar a monitorear, por ejemplo, los signos vitales. Igualmente, en diversos campos, en el caso de las imágenes satelitales, en geografía, y no solamente puede dar regresión lineal, nos podemos encontrar con muchos problemas. Por ejemplo, algo que no voy a hablar mucho, pero tenemos otro tipo de machine learning, otro tipo, en este caso, de técnicas de machine learning que vienen a ser los modelos de clasificación. En el caso de los modelos de clasificación, ya no te interesa, bueno, ya no es el objetivo predecir el valor de algo, ¿no? El valor numérico de algo, sino que lo que queremos predecir es a qué clase pertenece un nuevo dato, una nueva observación. Si hablamos de clases, nos referimos a categorías. Por ejemplo, un proyecto que la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, estuvo trabajando ya desde el año pasado, era que estaban interesados en clasificar algunas zonas, si es que hay o no cultivos de hoja de coca. Ellos tienen bastante información con las imágenes que continuamente están recopilando con el satélite Perú-SAT-1, entonces decidieron aplicar Ciencia de Datos Machine Learning, pero un modelo de clasificación, tienen un conjunto de imágenes, y lo que querían es clasificar si cierta área, cierta zona, tiene un cultivo o no de hoja de coca. Entonces, eso ya se trataría de un modelo de clasificación. Y en el campo de la salud, igualmente, puedes implementar un modelo de clasificación cuando, a partir de los exámenes, digamos, que se le ha realizado a un cierto paciente, se desea predecir si es que padece o no padece cierta enfermedad. ¿No? Y algo que se ha trabajado bastante, al menos de parte de algunos científicos que han realizado varias publicaciones en esta coyuntura que estamos viviendo todavía, que viene a ser la enfermedad de COVID-19. Igualmente, para otras enfermedades, se implementaron modelos de machine learning. Bien, brevemente, ya me han presentado al inicio, ya lo que quisiera agregar nada más, de que también me vengo desempeñando como especialista en la parte de modelamiento matemático y análisis de datos en la unidad de análisis del CDC del MINDS, ¿no? Que es el centro de control de prevención de enfermedades, donde tenemos bastante información de la salud y es un área que está formada por profesionales de diversos campos. Tengo compañeros que son biólogos, meteorólogos, ingenieros ambientales, y otras profesiones. Bien. Entonces, en este diagrama, les muestro lo que brevemente les había comentado, ¿no? El machine learning se divide principalmente en dos grupos de algoritmos. Aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. También aparecen otros grupos de algoritmos un poco más nuevos, que vienen a ser el aprendizaje por refuerzo. Bien. En el aprendizaje no supervisado ya no tenemos una variable dependiente. Es decir, ya no tenemos un Y que dependa de un conjunto de variables X, ¿no? Simplemente tenemos un conjunto de variables, que en este caso vendrían a ser como X nada más. Y el objetivo del aprendizaje no supervisado es encontrar patrones, encontrar alguna similitud entre tus datos, ¿no? Los algoritmos, por ejemplo, que ahí nos ayudan, tenemos algoritmos como K-Mings, como DevScan, Clustering jerárquico, entre otros, ¿no? Y también tenemos aquí algoritmos que nos ayudan a reducir la dimensión de nuestra data, ¿no? Como el análisis de componentes principales o el análisis factorial, entre otros. Y todos ellos son algoritmos que están basados, algunos en álgebra lineal, algunos en métodos estadísticos. Entonces, saber Machine Learning no solamente se reduce a conocer un lenguaje de programación o saber el uso de sus librerías, sino también a la parte matemática. Si ustedes buscan Machine Learning o ciencia de datos en inglés, principalmente hacen una búsqueda en su navegador, les van a aparecer gráficos que reúnen un conjunto de habilidades. Una de ellas es programación, estadística, saber probabilidades, saber álgebra lineal, y también porque no cálculo o análisis matemático. ¿Bien? Porque si queremos entender cómo trabajan cada uno de los algoritmos, debemos ir a la parte de cómo se formula matemáticamente. Y es ahí donde entran todas estas ramas de la matemática. Además de la optimización, que es muy importante, el tema de optimización. Y el algoritmo que el día de hoy vamos a implementar es parte del aprendizaje supervisado. O supervisar, leerla. ¿Bien? Dentro del aprendizaje supervisado encontramos algoritmos que forman parte para implementar modelos de regresión y algunos para clasificación. En el caso de regresión, ya les he mencionado algunos ejemplos. Adicionalmente, lo que nos muestra el gráfico son, por ejemplo, cuando deseas estimar la población de cierta región o de un país dentro de unos años. ¿No? La forma, cómo es la tendencia de crecimiento de la población, a partir de ello se puede implementar un modelo y predecir cómo será dentro de unos años. ¿No? Por ejemplo, dicho estudio, hay un estudio que dice que Perú dentro de pocos años llegará ya a 40 millones. algo que no sucede por ejemplo con países como Uruguay. ¿No? Uruguay creo que tiene alrededor de 4 millones de habitantes pero no tiene un crecimiento similar a Perú. ¿No? Entonces, ya cada región tiene la cultura o las políticas ¿no? que llegan a ello. también se puede estar interesado en el caso de regresión que quieras estimar la esperanza de vida ¿no? También lo cual varía de una cultura a otra de una región a otra ¿no? Y más claro tenemos acá en el caso de ventas también en el clima cuando quieres predecir el tiempo por ejemplo la NASA viene aplicando algoritmos de Machine Learning claro que son algoritmos más complejos de parte de ellos por ejemplo cuando desean estimar el momento o el mejor momento para realizar el lanzamiento de un cohete que debe tener el clima lo más propicio posible ¿no? Todas las características del viento la presión la humedad entre otros debe ser en un estado lo mejor posible para que pueda despegar el cohete ¿no? Entonces eso significa que la fecha la hora exacta que ellos determinan se viene pues decidiendo con mucho tiempo de anticipación incluso meses o hasta años antes de realizar el lanzamiento ¿bien? Entonces ejemplos podríamos conversar mucho y si yo les pregunto en este momento de qué área son o cuál es la carrera que siguen seguramente podríamos ampliar todos los modelos que podríamos implementar usando estas técnicas ¿bien? A continuación vamos a platicar un poco acerca de las etapas que se siguen para implementar un modelo de Machine Learning en este gráfico no les muestro pero una de las etapas donde que más tiempo toma la analista y ustedes lo van a ver cuando se deciden embarcar en el aprendizaje de Machine Learning ya sea con Python o con R es las primeras etapas que consiste en preparar tu dato en procesar tu data ya que una vez que hayas realizado la preparación tengas la data adecuada entrenar al modelo ya es solamente cuestión de la computadora dependiendo de la complejidad de tu modelo la computadora le tomará miles de segundos segundos minutos o quizás hasta horas ¿no? pero ya es una tarea del ordenador en este caso pero todas las etapas previas que requieren la preparación de los datos es donde uno se dedica más como analista de datos desde que tú ya entiendes el problema ya tienes el objetivo quiero predecir esta variable y luego te embarcas en conseguir la data necesaria ¿no? acudes haces la búsqueda necesaria o contactas a las instituciones que tienen esa data que te interesa entonces ya recolectaste la data entonces lo que lo que viene a continuación es elegir la herramienta puedes elegir R puedes elegir Python o quizás hay otras herramientas más entonces ahí realizas lo que viene a ser la preparación de tus datos ¿no? analizas cada una de las variables haces análisis exploratorio claro que primero revisas si es que tu data está limpia algo que es poco probable en realidad casi siempre debemos realizar una limpieza de nuestros datos ¿no? muchas variables muchas celdas de nuestras variables van a venir vacías sin ningún dato o quizás con algunos caracteres totalmente diferentes a lo que uno espera ¿no? y debemos limpiar todo ello ¿no? para ello primero también debemos saber cómo identificar a estos elementos extraños en nuestro conjunto de datos y luego también decidir si es que decidimos reemplazarlos por qué valor los reemplazamos porque recuerden que cuando tú eliminas lo más sencillo sería eliminar esas filas o esos datos que tienen este tipo de valores pero también debes saber de que si tú eliminas estás perdiendo información información que puede ser importante ¿no? entonces por eso también existen otras técnicas por ejemplo que viene a ser la imputación puedes realizar el reemplazo de esos datos ya sea por la media o por la moda dependiendo el tipo de variable ¿no? puede ser una variable cuantitativa o una variable categórica en fin entonces posteriormente ya realizas una vez teniendo tu data limpia el análisis exploratorio ¿no? aquí aplicas todo lo que sabes de estadística ¿no? calculas las principales estimaciones estadísticas que se realizan como la media la mediana la moda analizas por variables o por grupos de variables realizas diversos gráficos ¿bien? también estudias cómo en esto cómo están distribuidos las variables ¿por qué es importante estudiar cómo están distribuidos las variables? porque la mayoría de los algoritmos de machine learning esperan de que las variables tengan una distribución normal ¿no? es decir como la campana de Gauss si tú graficas su histograma deberías tener lo más cercano posible a lo que viene a ser la campana de Gauss pero esto no ocurre tampoco en la vida real la mayoría de las variables van a requerir una transformación ¿no? para ello también existe un conjunto de técnicas para realizar estas transformaciones como por ejemplo la transformación exponencial la transformación logarítmica transformación Coxbox Geo Johnson algunas de las más usadas cada una de ellas es una formulación matemática ¿no? por eso sigue siendo importante el conocimiento de la matemática ¿bien? por ejemplo mencionarles también de que algunas de las técnicas como Geo Johnson por ejemplo es muy útil si es que alguna de tus variables tenga presencia de valores negativos algo que no te va a ayudar por ejemplo la transformación logarítmica ¿bien? ahora otro procesamiento importante aparte de la transformación viene a ser la estandarización o la normalización de tus variables ¿con ello a qué me refiero? muchas veces en tu data vas a tener variables que tienen un rango con una diferencia considerable hablemos de dos variables muy conocidas una de ellas que sea la variable de la edad basándonos en la experiencia de vida en general digamos a suponer que sea hasta 100 años ¿bien? y luego la otra variable podría ser el salario que recibe ¿no? y recordemos que los salarios tienen una diferencia considerable si es que hablamos en Perú de cuánto es el sueldo o salario mínimo creo que es 930 soles y hablemos que el salario de un alto ejecutivo de alguna empresa privada o del estado pues estará rondando los 100 mil digamos ¿no? entonces fíjense si tú realizas un un diagrama de cajas para ambas variables pues prácticamente la variable de edad es casi pues solamente vas a observar una pequeña línea y solamente va a ser opacada en este caso por la otra variable ¿no? por el rango entonces variables de ese tipo requieren la normalización o la estandarización ahora si te preguntas ¿por qué? porque si con ese con ese valor entrenas al modelo el modelo el algoritmo en este caso va a considerar a la variable del alto valor numérico como si fuera la variable más influyente cuando no lo es ¿bien? entonces mientras más alto a veces los números los algoritmos consideran como si fuera la variable más influyente entonces por eso se requiere la estandarización y la normalización y así como estamos conversando en este momento de algoritmos técnicas de estandarización de normalización de transformación te estarás preguntando ¿cuál es la mejor? pues no hay una respuesta de cuál es la mejor en algunos casos puedes estar trabajando con un conjunto de datos y te funciona muy bien una de las técnicas luego posteriormente estás trabajando con otro conjunto de datos quizás de otro campo ya y la técnica que anteriormente te había resultado muy bien ya no vuelve a ser en este en este otro modelo que estás implementando ¿no? entonces lo mismo sucede con los algoritmos de Machine Learning ¿bien? por eso que hay un conjunto de algoritmos de Machine Learning tanto para regresión como para clasificación y lo que se hace al momento de entrenar a tus modelos no solamente se entrena un modelo no solamente al más sencillo que en este caso vendría a ser la regresión lineal sino que se entrena a un conjunto de algoritmos puedes entrenar a regresión lineal vectores de soporte para regresión árboles de decisión para regresión random forest para regresión incluso redes neuronales x y boost entre otros algoritmos y luego lo que se hace es evaluar a cada uno de los modelos es como obtener un puntaje para cada uno de los modelos entonces vas a elegir aquel modelo luego de analizar las métricas con la que has evaluado aquel que mejor resultado te ha dado ¿no? entonces luego decides llevar a despliegue dicho modelo lo implementas lo llevas a producción para que pueda ser utilizado pero vamos a suponer que elegiste un modelo x en este en tu primer trabajo y vas a pensar que es el mejor modelo para todo tu conjunto de datos que que siempre vas a entrenar más adelante ¿no? pero no va a suceder quizás en un nuevo proyecto el mismo modelo ya no te dé un buen score o sea ya no tengo un buen puntaje entonces puede ocurrir que otro algoritmo ya lo ha superado todo depende de la data ¿bien? todo depende de la data y entonces luego de realizar todo ese procesamiento cuando ya tengas tu data lista luego de todas esas transformaciones recién decides o recién pasas a la etapa de entrenar a tu modelo ¿no? ya como les dije es algo que ya es tarea de las computadoras o de los supercomputadores según la complejidad de tu modelo y la cantidad de la data que tengas y una vez entrenado tu modelo pues realizas las predicciones y luego realizas las evaluaciones con las métricas que has elegido bueno a continuación les muestro brevemente algunos ejemplos adicionales a los que ya hemos conversado ¿no? como los pronósticos de tiempo activos financieros la introducción de problemas entre otros que tenemos en esta parte a ver vayamos a entender ahora cómo funciona la regresión lineal bien este es el gráfico que hemos visto en la portada al inicio del webinar tenemos un conjunto de puntos visualmente les había comentado de que hay una tendencia lineal por lo que se puede representar mediante una regresión lineal para entender un poco más vayamos a ver cómo es que se forma esa ese modelo ¿no? estamos en el caso bidimensional tenemos en el eje X la variable predictora o la variable independiente en el eje Y la variable objetivo la variable respuesta o la variable dependiente bueno todos recordamos la ecuación de una recta ¿no? todos estamos familiarizados con esta ecuación que observan en la parte superior que dice Y igual a omega 0 más omega 1 por X entonces debemos identificar qué vienen a ser cada uno de esos elementos ¿no? X viene a ser en este caso el conjunto de datos cuyos valores se pueden proyectar en el eje X ¿no? omega 0 gráficamente aquí nos indica de que viene a ser la intercepción con el eje Y ¿no? el valor en ese punto viene a ser omega 0 omega 1 viene a ser la pendiente como nos indica acá ¿no? entonces con esos dos coeficientes es que tenemos la regresión lineal entonces nuestro objetivo en la regresión lineal es que el modelo a partir de los datos obtenga los valores de estos coeficientes porque si nosotros conocemos omega 0 y omega 1 para cualquier valor de X nosotros podemos estimar o predecir el valor de Y ¿no? ¿bien? pero este es el caso más sencillo porque no siempre tenemos una sola variable independiente es decir no solamente tenemos un X podemos tener X1 X2 X3 Xn ¿bien? pero ya conocemos lo que representan cada uno de los coeficientes ahora tenemos el siguiente ejemplo cuando se trata de regresión lineal simple y múltiple si bien los nombres ya nos dan nos indican lo que significa pero mediante este ejemplo gráfico podemos entenderlo mejor en el caso de regresión lineal simple tenemos vemos unas monedas vamos a suponer que son los ingresos ¿no? es la variable ingresos tu sueldo tus ingresos ¿y de qué dependen tus ingresos en la regresión lineal simple? nos dice del tiempo nada más del tiempo puede ser el tiempo que elaboras diariamente el tiempo que has dedicado a tu formación académica pero solamente es el tiempo tus ingresos solamente dependen de un tiempo en el caso más sencillo sería pues que depende del tiempo que dedicas a laborar en este caso ¿no? en el caso de la regresión lineal múltiple tenemos que los ingresos ya no solamente dependen del tiempo en los gráficos nos indican que depende de la edad tu experiencia en este caso tus ingresos dependen de si eres joven si eres adulto o ya estás en una edad más avanzada y también dependen bueno esto es un dibujo de un diploma dependen del grado académico que hayas logrado ¿no? entonces son variables de los cuales va a depender tus ingresos ¿no? es por ello en el primer caso tenemos regresión lineal simple en el segundo regresión lineal múltiple y eso lo podemos formular matemáticamente matemáticamente la regresión lineal simple solamente tendríamos y depende de x y su formulación matemática la ecuación que estamos viendo en esta primera parte la regresión lineal múltiple tenemos múltiples variables predictoras ya tenemos en nuestro gráfico eran 3x acá ya la notación tenemos acá por ejemplo pueden ser más tenemos 5 variables predictoras a partir de los cuales depende nuestra variable objetivo ¿no? y la formulación matemática ¿cómo observamos? tenemos hasta x sub n y en ese caso tenemos más coeficientes que estimar ya no solamente beta sub 0 y b sub 1 sino b sub 0 b sub 1 hasta b sub n ¿bien? esa es la regresión lineal ahora haciendo un breve paréntesis los datos no siempre tienen una tendencia lineal también hay una tendencia no lineal gráficamente podría ser algo que se acerca a una parábola por ejemplo ¿no? o de otra tendencia incluso ya vienen a ser esto una regresión polinomial que puedes usar para estimar para entrenar a ese conjunto de datos ¿no? entonces aquí tenemos una regresión polinomial lo cual también los aloritmos de Machil R también tienen implementado esta técnica que es la regresión polinomial entonces en esta parte introductoria les muestro esta frase que dice la ética tiene que estar en la parte humana en quienes desarrollan la inteligencia artificial me gusta compartir esta frase porque recuerden que aprender este conjunto de habilidades de Machine Learning es también como adquirir un poder y siempre hay que tener la ética para entrenar a tu modelo sobre todo también cuando recolectas la información y realizas todo el proceso de entrenamiento del modelo entonces con esta presentación vamos a ir a la parte práctica a continuación para mostrarles como un ejemplo sencillo con el conjunto de datos que les había comentado como implementar regresión lineal usando R entonces voy a iniciar un editor que es muy usado que son los cuadernos de Jupyter o los Jupyter Notebook seguramente con R la mayoría conoce lo que es RStudio si es que alguno ya trabajaba con la herramienta pero cuando trabajamos con la implementación de modelos de Machine Learning también puedes usar el RStudio pero resulta ventajoso los cuadernos de Jupyter por la forma como nos muestran los resultados entonces me confirman si están viendo mi editor se ve en pantalla donde estoy mostrando el editor por chat creo que me están diciendo si se ve el editor ¿cierto? bien gracias bien como observan el editor que ustedes están viendo y que también se ejecuta en un navegador como Google Chrome u otro tengo instalado Python R SageMath y puedo agregar más bien de mi parte voy a elegir para empezar con R son las celdas donde voy a escribir mi código pero podemos escribir texto también por eso se llaman los cuadernos de Jupyter porque similar a un cuaderno puedes escribir títulos subtítulos textos de párrafos ecuaciones entre otros incluso por ejemplo voy a agregar a continuación el modelo de regresión lineal es decir también puedo incrustar en este notebook lo que son expresiones matemáticas usando látex por ejemplo voy a escribir aquí una ecuación de látex por ejemplo tengo un y que depende de beta sub 0 vamos a ponerlo de esta forma de beta sub 1 x1 hasta 3 voy a escribirlo beta sub 2 x2 más beta 3 x3 ¿no? y tendríamos la siguiente ecuación ¿no? esto es una expresión matemática escrita con látex ¿bien? entonces vamos a empezar con algo sencillo antes de leer la data ¿bien? quiero que tengan una idea de en qué consiste la relación lineal si bien hablemos gráfica en forma práctica por ejemplo voy a generar de forma aleatoria un conjunto de puntos de x usando la función rnorm de r que me permite generar algunos valores de forma aleatoria voy a generar 500 puntos ¿bien? luego voy a generar un que depende de este x ¿no? por ejemplo voy a poner 2 por x y aquí podemos sumar entonces algo más sencillo para observar cuál es la tendencia de estos dos conjuntos de datos sería realizar un gráfico pero previamente lo voy a agrupar en un data frame por ejemplo cuando nos introducimos en programación los primeros tipos de datos que conocemos son un tipo de datos entero flotante o decimal o también aquellos que son cadenas o strings ¿bien? luego conocemos las listas generalmente ese tipo los vectores las matrices pero hay un tipo de datos en lenguajes como r y python que se llama un data frame y su potencial es pues de mucha ayuda para hacer análisis de datos y crear un data frame es sencillo simplemente acudimos a la función data.frame y le indicamos las variables ¿bien? voy a observar las primeras filas usando la función head nada más y ahí ya tengo mi data frame ¿no? data frame una explicación simple es que se parece a una tabla y no solamente tienen que ser numéricos pueden ser de cualquier tipo de datos una de las variables puede ser formado por strings o cadenas es decir pueden ser nombres pueden ser nombres otro puede ser enteros ¿no? que representa el número de documento la otra variable puede ser la edad el peso entre otras variables ¿bien? y entonces les decía ¿no? para observar la tendencia que hay entre nuestro conjunto de datos x y y podemos graficarlo ¿no? en r graficarlo es sencillo simplemente ponemos plot x, y pero si gustan le podemos darle un poco de color también usando color igual a blue vamos a realizar algunas personalizaciones para que se pueda observar de la manera más atractiva posible nuestro conjunto de datos le voy a dar el tamaño también y el símbolo ¿no? entonces son algunas opciones de r que me permite graficar por ejemplo tengo este resultado ¿no? ¿cuál es la tendencia que observamos? creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que se usara una tendencia lineal a medida que aumenta x también aumenta el valor de y ¿no? entonces es decir que podemos representarlo y o entrenar este conjunto de datos para un modelo de regresión lineal bien vamos a superponer una grilla para que nos pueda ayudar en este caso bien como hace fondo bien entonces una breve idea les voy a dejar en esta parte ¿cómo podríamos hallar la ecuación de una recta que represente a este conjunto de datos? estoy seguro que muchos de ustedes van a pensar en un método que generalmente lo vemos en nuestra formación de cursos como estadística donde implementamos el método de mínimos cuadrados tenemos todos este conjunto de datos y usando este método podemos hallar los coeficientes el término independiente y el valor del coeficiente que multiplica la variable x es decir tenemos aquí como tenemos una variable independiente nada más que es x tendríamos este problema nada más no beta 0 y beta 1 son los valores a estimar en este caso entrenando al modelo bien entonces sería usar método el método de mínimos cuadrados no es el único hay muchos métodos pero el más sencillo viene a ser si es que nos recordamos de la ecuación de una recta cómo se halla la pendiente cómo se halla la pendiente de una recta simplemente bueno esto ya les tomas dos puntos cualesquiera que tú creas que pasan por la recta por ejemplo para este conjunto de puntos yo esperaría una recta que pasa al menos por este punto de aquí y por este punto es decir que tiene que estar en la dirección donde está la mayor cantidad de puntos posibles tomas esos dos puntos y luego estimar la pendiente es ya recordar o como también les mostré en la diapositiva con la tangente del ángulo de inclinación de la recta entonces y cómo estimarías beta 0 pues gráficamente también gráficamente para x igual a 0 cuánto vale y para x igual a 0 aquí está x0 y aproximadamente vale 5 aquí está 4 y aquí está 6 vale 5 podrías decir entonces beta 0 podrías tomar 5 y solamente te faltaría estimar beta 1 luego podrías continuar calculando la pendiente y puedes graficar esa red y posteriormente si aprendes a realizar machine learning en tu modelo y podrías comparar qué tan qué tan bien se acerca la aproximación básica que hiciste usando geometría analítica nada más ya entonces ya que diría como ejercicio vamos a bajar con el conjunto de datos que les había comentado bien lo que vamos a hacer aquí es podemos hacer regresión lineal simple o múltiple la data primero bien la data con la función readtiger ya es un archivo txt bien datos pcs txt vamos a observar nuestra data cuando lo leemos las opciones por defecto observa que en la primera fila los nombres de las variables veremos que estos nombres estén donde corresponde es decir que aquí en la fila de índice 1 esté esta primera observación entonces para ello debemos activar aquí la opción header y poner igual a true es un inconveniente algo que quizás no te vayas a dar cuenta al inicio cuando aquello por día que empecé a analizar este conjunto de datos me di cuenta cuando que ya quería hacer un poco de análisis exploratorio bien y me daba errores no me permitía realizar ninguna operación y la runa de las razones fue que el separador decimal de mi conjunto de datos aparece como una coma el separador decimal el lenguaje es como arpait un punto pero este conjunto de datos este archivo por alguna razón se ha registrado como una coma el separador decimal y me me presenta inconvenientes para ello hay solución aquí en la función readtable donde tú le indicas cuál es el separador decimal es una coma entonces ahora lo leemos nuevamente y ahora si observa que el separador decimal ya no es una coma sino un punto es decir que podemos continuar con la siguiente etapa bien ya tenemos los datos leídos de manera correcta pero no es el único inconveniente al que te vas a enfrentar va a haber muchos inconvenientes quizás en algunas en algunos en los que me he encontrado es que los nombres de las variables tienen espacios vacíos antes de la letra y después algo que no permite acceder a esas variables cuando quieres analizarlas porque escribirla es decir si tiene espacio y cuántos espacios entonces y ver los forcuados después que preparar bien vamos a averiguar cuánta cuánto es la dimensión de nuestra data tenemos 79 filas y 12 columnas nos indica y una de las primeras tareas y más importantes es revisar si tenemos valores perdidos bien si tenemos valores perdidos lo podemos hacer de forma que nos devuelva de manera numérica pero quiero presentar una librería que se llama this.dat y esta librería de forma gráfica nos ilustra la presencia de valores de datos para ello simplemente llamamos a la función this.dat y lo aplicamos a nuestro data file le tomo unos segundos algo que nos devuelve esta función es el siguiente gráfico los valores perdidos o los de tipo n que están presentes en nuestra data por ejemplo están en color gris como nos dice la leyenda del gráfico y aquí están ahora cómo podemos saber cuáles son esas variables bueno en la parte superior es los nombres de las variables la variable total y la variable front son los que presentan los datos bien este gráfico ayuda bastante pero hay otra función que también nos está como más formación aplicado a la variable donde está tu data frente aquí nos indica cuáles son los valores perdidos que son los de gris más oscuro y son la variable total y la variable front además te indica en la parte superior junto al nombre de la variable en qué porcentaje qué porcentaje representa esa cantidad de valores perdidos la variable total 17.72% la variable front 3.8% bien entonces una vez identificado cuáles son nuestras variables que necesitamos realizar un análisis y tomar la decisión qué hacemos con ese conjunto de datos que faltan podemos realizar la imputación o el reemplazo dependiendo del tipo de variable por ejemplo con str tenemos un resumen donde la variable total y la variable front son de tipo numérico entonces corresponde a los de esos variables la media vamos a hacer continuación vamos a imputar los perdidos los valores faltantes de tipo n usando la media si fueran variables categóricas discretas tendríamos que reemplazarlo el reemplazo se realiza de la siguiente manera primero vamos a verificar quiénes son de tipo na en nuestro conjunto de datos por ejemplo la variable total bien y nos devuelven valores booleanos bien pero nosotros solamente queremos saber cuáles son entonces le aplicamos la función which y nos devuelve los índices de las variables que son de tipo na entonces como yo ya los tengo identificados los índices yo accedo a esos índices accedo a los índices y los reemplazamos que nos devuelve la media y voy a calcular la media de esta variable de la variable total pero vamos a removerlos de tipo no pueden usar los de tipo na sino calcular la media pero sin tener en cuenta los que son de tipo na entonces podemos verificar si es que ya está limpio y observamos que nuestra variable total ya no presenta valipuena solamente la variable front pero usando la misma instrucción solo que aplicado a la variable front damos el nombre de la variable y ya tenemos listo ahora comprobamos nuevamente y lo tenemos listo ¿bien? y luego podemos realizar más análisis estadístico análisis exploratorio ¿no? podemos realizar gráficos de barra diagrama de cajas y diagrama de cajas en R es sencilla por ejemplo vamos a usar la siguiente función tenemos la función boxplot aplicado a nuestro conjunto de datos pero nos da un error y nos dice que hay un argumento no numérico como es decir que no 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 en la primera columna. Entonces yo puedo seleccionar desde la segunda columna hasta el final, que no sea la primera columna. La tercera, la cuarta, pues ya tendrías que elegir de forma adecuada cuáles son los índices de las columnas con las que quieres trabajar. Entonces, como está en la primera, es más sencillo. Yo le digo a partir de la segunda columna hasta la columna 12. Teníamos 12 columnas hasta el 12. Entonces, ahora sí, nos grafica el diagrama de Kahn. Y como les decía, el diagrama también te permite identificar si es que hay la presencia de valores atípicos en algunas variables y también el rango de tus variables. Por ejemplo, podrías analizar si es que el rango de la variable total es una diferencia considerable respecto de las demás variables y requiere o no estandarizar o normalizar. Pero vamos a trabajar tal como está. Ahora, algo importante viene a ser el... El resto de los gráficos que puedes hacer son los histogramas, por ejemplo. Bien, voy a realizar un histograma nada más para ilustrar. En R es sencillo. Simplemente usas la función is y eliges la variable. Bien, elegir una variable en R también es sencillo. Usarlo simplemente pongo el símbolo del dólar y puedo acceder a una de las variables. Bien. En el mismo les había comentado que no he dicho en la parte de práctica, pero antes de lanzarnos a implementar cualquier modelo, bien, en este caso voy a estimar el valor, un modelo para poder predecir el valor de la variable estándar, es decir, la medida estándar del pez, a partir de las demás variables, ¿no? Por ejemplo, voy a estimar la medida estándar del pez, ¿ya? A partir de algunas de las variables. Ese va a ser nuestro problema. Entonces, voy a hacer a continuación un histograma de esta variable. Igualmente, lo puedes realizar para el resto de las variables y analizar si es que tiene una distribución cercana a la distribución normal. Ahora, puedes hacer gráficos más personalizados usando la librería Gplot. Gplot 2. Bien. Yo estoy usando las funciones básicas de R, las funciones que nos permiten graficar de forma más sencilla. Bien. Algo importante en esta parte. Les voy a presentar la siguiente función. Se llama... Ahí, Gplot 2. Necesitamos algo importante. Y también la otra librería para los modelos que se llama Gplot 2. Bien. Ya está. Entonces, bien, si bien hay muchos gráficos, muchos de los análisis que estoy mirando y no lo estoy a continuación. Continúo así. El círculo de la correlación. Y por qué es importante. Bien. Vamos a crear la variable correlación. Y voy a llamar a la función coregram. Coregram. Voy a realizar algunas configuraciones. Como es una matriz de gráficos, quiero que en la... Y en la parte superior le voy a indicar que me devuelva los valores de la correlación. Ya está. Y observa el resultado que... ¿Ya? Nos ayuda a identificar, por ejemplo, qué tan fuertemente están relacionadas las variables. ¿No? ¿Cuál es la correlación? Por ejemplo, la variable estándar, que está aquí, con la variable total, 0.38. Con la variable preanal, 0.29. Con PRAID o ROSAL, 1. Está fuertemente relacionada a la variable. Y con la mayoría está más superior a 0.8. ¿No? Es decir, hay una alta dependencia lineal entre nuestras bases. ¿Ya? Entonces, aquí esta parte, más análisis sería representar un diagrama de dispersión entre la variable estándar y el resto de variables. Para que gráficamente también puedas ver que efectivamente hay una... Hay una dependencia lineal. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico... ¿Bien? Voy a graficar en este caso, la variable... A ver, la variable con alta dependencia lineal, por ejemplo, es aquí, PREDORSAL. Nos dice PREDORSAL y la variable estándar. Entonces, voy a graficar aquí. PREDORSAL y la variable estándar. Y observamos que efectivamente hay una alta dependencia lineal. ¿No? Y de la misma forma puedes analizar para el resto de las variables. Bien. Entonces, ya hemos hecho un... la preparación de nuestros datos y un poco de análisis exploratorio para la dependencia lineal. No hemos realizado las transformaciones que les había contado. ¿Bien? Entonces, a continuación, vamos a implementar el modelo de regreso lineal. ¿Bien? El modelo de regreso lineal es sencillo. Vamos a seleccionar las siguientes variables. Vamos a implementar regresión lineal múltiple. ¿De acuerdo? Ya han visto en la introducción que la regresión lineal simple solamente tengo una variable independiente, es decir, un X. Pero voy a usar más de un X, es decir, regresión lineal múltiple. Mi variable objetivo va a ser la variable estándar. ¿De acuerdo? Es decir, la medida del PES es lo que me interesa predecir. Y mis variables predictoras serán las siguientes. ¿Bien? La variable preanal, luego la variable predorsal y las variables nada más. De forma similar pueden elegir más variables. Entonces, lo que yo necesito estimar en esta parte es la siguiente ecuación. Yo necesito estimar en esta parte lo voy a poner así. beta 1 que multiplica a cada una de las variables. En total necesitamos estimar en este ejercicio cuatro coeficientes. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Bien? Entonces, esta sería, este va a ser una dimensión lineal múltiple. Yo necesito conocer cuánto valen cada uno de esos coeficientes. Y para ello vamos a usar la función linear model que R ya trae implementada. Entonces, vamos a poner así, modelo de regresión lineal múltiple. ¿Bien? Es una variable donde voy a entrenar a mi modelo. Simplemente llamo a la función que se llama linear model y luego escribimos el nombre de la variable objetivo. en este caso es estándar y luego usamos este símbolo que es la virgulilla que nos dice que está relacionada con las siguientes variables. Aquí escribimos la suma de las variables de las variables de R. ¿Bien? Así de sencillo es entrenar un modelo de regresión lineal en R. ¿Bien? Lo que sí debemos indicarle aquí es data. La data para nuestro ejercicio está en DF. ¿Bien? Es decir que estas variables estándar preanal predorsal y head están en mi variable DF. Entonces ejecutamos y ya está. No le ha tomado mucho tiempo. La data es pequeña también. Recuerda que mientras más complejo sea tu modelo y mientras más conjunto de datos tengas mientras más datos tengas más tiempo también le toma el ordenador. Entonces con la función sumarín puedo obtener un resumen de mi modelo. La variable es modelo RLM y tenemos la siguiente información. El valor de la eficiente vale meta sub cero que es el de intercepción 1.37. El coeficiente que multiplica a cada una de las variables están 0.10, 1.8 y menos 0.2. Entonces ya conocemos los valores de los coeficientes beta sub cero hasta beta sub tres porque ya tenemos nuestro modelo entrenado. Además este resumen nos devuelve una métrica de evaluación para los modelos de regresión. En este caso nos devuelve el R cuadrado por el R2 que viene a ser 0.9961. Es un valor que es muy alto en verdad algo que normalmente no ocurre en problemas reales. Normalmente llegas a 0.9 y es muy difícil llegar a esta métrica de evaluación 0.99 pero como les he comentado es un conjunto de datos pequeño preparado para la ilustración de cómo se implementa un modelo de acción en este caso como lo hemos realizado. Y no es la única métrica hay otras métricas además como he recorrido y he mencionado nada más el resumen de algunas de las etapas que se realizan algo importante también es por ejemplo dividir tu data para entrenar a tu modelo y para validar a tu modelo en mi caso yo he trabajado con todo el conjunto de datos que tengo disponible bien lo ideal sería dividir a la data en un grupo para entrenar y otro grupo para validar el modelo bien entonces hemos realizado la implementación de nuestro primer modelo usando Machine Learning luego a partir de esto ya podríamos ver restricciones podríamos comparar con los valores reales todas las etapas los cuales se desarrollan paso a paso en el curso de R4 Data Science bien entonces de mi parte quería conversar el día de hoy en el webinar si estoy atento para responder las bien a Luisa cuál es la diferencia respecto a Python ambos son librerías implementadas para para realizar Machine la diferencia es que Python es un lenguaje muy exitoso como no lo es tanto R bien pero respecto si solamente te enfocas en lo que es ciencia de datos te va a ser útil tanto R como Python y también mucho va a depender donde laboras por ejemplo en mi experiencia les cuento de que en el área donde estoy elaborando por ejemplo la mayoría sabe R pero cuando a mí el director en un programa me preguntó en qué lenguaje prefería trabajar yo le dije que personalmente Python pero al al compañeros trabajan con R decidí también trabajar con R entonces por el lado de datos ambos tienen pues más que todo ventajas ambos tienen implementadas tienen librerías para graficar y podemos realizar gráficos altamente personalizables no ahora el Python tiene ya la ventaja cuando quieres ir más allá de solamente realizar Machine Learning ¿no? porque Python ya es un lenguaje multipropósito en cambio R es más enfocado al análisis estadístico y a la ciencia de datos esa sería una diferencia básica en esta parte pero si te interesa lo que es la ciencia de datos ambos tienen las ventajas y también va a depender del centro donde laboras cuál es el lenguaje con el que trabaja la otra pregunta de Andrés me dice ¿cómo calculo el valor de una entrada al modelo? te refieres a la predicción en este caso Andrés ¿no? o sea una vez entrenado al modelo ¿cómo estimamos? ¿no? ¿cómo estimamos su nuevo valor? te entiendo en esta parte de que por ejemplo si este es mi modelo entrenado ¿cómo calculo un nuevo valor de la variable estándar para para nuevos valores de las variables preanal pre dorsal y jet ¿no? para ello se usa r tiene una función que se llama predict ¿no? predict tú le indicas los valores nuevos los nuevos valores de estas variables usas la función predict y te va a devolver el valor de la variable estándar claro que lo podrías hacer de forma analítica también ¿no? porque ya conoces los valores de beta sub cero beta uno y beta dos y beta tres ¿no? simplemente los reemplazas y obtienes pero normalmente no se predice para una para una sola fila o una observación sino un punto de valores en ese caso ya te apoya la función predict o también puedes implementar tu propia función entiendo que a eso te refieres con un lado el valor para una con la regresión lineal ¿qué es? bueno a ver el resultado y significado de los coeficientes los coeficientes serían lo siguiente a ver voy a escribir este es el modelo de regresión lineal múltiple y sería lo siguiente en lugar de beta sub cero pues ya ya encontré su valor en lugar de beta sub cero voy a escribir este valor el otro coeficiente y lo voy a reemplazar aquí igualmente para el resto de las variables es el mismo la ecuación con valores conocidos luego de entrenar mi modelo entonces ¿qué significa realizar tener ya el modelo entrenado? tú puedes tener luego de las partes del pez de la parte preanal pre dorsal y de la parte de la cabeza head los reemplazas dichas medidas y vas a tener un nuevo valor la medida estándar de ese pez ¿no? eso es lo que indican las veces que hayan los coeficientes ¿a qué se indican los tres asteriscos en pre dorsal? los tres asteriscos ¿te refieres a dónde están los tres asteriscos? ¿a cuáles asteriscos te refieres? no tendré la parte de los asteriscos ya luego Lucho Balboa me dice ¿por qué es una regresión es parte de machine learning? ¿por qué es una regresión ¿por qué una regresión es parte de machine learning? bien los algoritmos de machine learning están formados por algoritmos que nos ayudan a predecir a estimar el valor de algo en el caso de los modelos de regresión mencionaba cuando tú quieres predecir la medida del valor de algo por ejemplo el precio de algo un ejemplo clásico también puedes tener digamos un coche y quieres ponerlo a la venta pero no tienes idea cuál es su precio entonces puedes disponer de un conjunto de datos de diversos coches con diferentes características y también conoces su precio entonces lo que puedes hacer es entrenar un modelo con toda la data que tienes y obtener un modelo de regresión entonces simplemente a tu modelo entrenado le ingresas las características de tu auto y te va a devolver el precio que ha estimado a partir de la data con la que has entrenado en el caso de modelos de regresión un valor numérico una medida de algo como en este como en nuestro ejemplo modelo para poder predecir la medida estándar pues partida de dichas ¿no? ya son los modelos de clasificación y en ese caso ya lo que el objetivo es dar un dato que tengas a tu modelo de clasificación y clasificarlo en alguna categoría ¿no? el ejemplo que mencioné que tienes los resultados de diversos exámenes médicos realizados en un paciente a partir de lo cual se puede si es que padece o no padece la enfermedad o también en el que tiene las características de un tumor digamos eh a clasificarlo en base a esas características si es que es un tumor más anígico ¿no? o los niveles de ciertos como puede decir si es que el paciente tiene diabetes o no tiene salud salud bien ¿te refieres a la explicación del resultado? sí no le no lo he mencionado completo pero está bien les haré declaración si no no lo no lo le en acá los no solamente son los coeficientes ¿bien? no solamente no solamente no se puede conocer mucho los valores del p v no acá nos indican hay otras métricas esta de sumar y no solamente nos devuelven nos devuelven un resumen este es un resumen nada más que lo he entrenado así todavía hay mucho que analizar y mucho nada más lo que nos concernía para que se pueda entender que hemos los coeficientes y claro que es claro está y hay mucho esto que no hay estimaciones hay estimaciones estadísticas todavía detrás de ello para analizar y evaluar nada más tienen conocimiento de estadística y probabilidad así que les sería mucho más fácil en este caso las técnicas del machine learning las diversas técnicas que existen disinción con error bien algunas preguntas más dice jupiter lab es un editor independiente no no está en rstudio a ver en este caso te refieres a usar r en jupiter lab y en rstudio bueno la diferencia está en cómo se usa como les he mostrado en los cuadernos de jupiter es más sencillo observar todo el desarrollo que vas realizando bien todo el desarrollo que vas realizando es más sencillo de observar es el código ahí mismo las puedes agregar fórmulas matemáticas puedes agregar información de escribir tu código y ver el resultado inmediatamente si vas lo más lo más común sería que uses script y necesitas ejecutar imagina que tiene muchos gráficos imagínate que tiene muchos gráficos y hay una sección en rstudio donde se muestran los gráficos y vas a tener que pasar uno o uno de los gráficos para poder visualizarlos un parecido a los cuadernos de jupiter en r sería r markdown no sé si escucharon los r markdown hay una diferencia porque para ver el resultado necesitas compilar todo el código necesitas ejecutar todo tu código y rstudio te devuelve en un formato html o pdf según tú elijas el resultado final entonces por ejemplo es muy usado para o también si es que hay conocimientos más avanzados puedes usarlo también para hacer dashboards ¿no? dashboards hacer algunas aplicaciones interactivos seleccionas alguna variable y te muestras su resultado no es más interactivo los dashboards pero hay una diferencia entre rstudio y jupiter no ah bueno como me dice carlos ya usas jupiter ahora python entonces sería bueno bueno te recomendaría de mi parte que comienzas a instalar el kernel de r es decir el núcleo de r para para usarlo en jupiter ahora un último obsequio que les daría el día de hoy es de que puedes usar los cuadernos de jupiter necesidad de instalar anaconda por ejemplo solamente tendrías que dirigirte a la siguiente dirección colab punto tu y r bien a un jupiter en google drive es decir esta dirección se dirige a un google tab bien seguramente los que ya conocen python han usado google colab pero hasta ahora posiblemente sabía que solamente puedes programar esto usando esta dirección también puedes habilitar el núcleo de r en google es decir tu cuenta de gmail nada más hay muchas editores hay rodrigo nos pide compartir los pedidos de mi parte lo voy a compartir les podría compartir posteriormente ustedes esta efectivamente que se realiza previo al modelo viene a ser la selección de las variables y hay un conjunto de técnicas también para elegir a las mejores variables para entrenar a nuestro modelo sé que el tiempo es corto y por ello no la he realizado muchas de las etapas y las he mencionado nada más relación mostrado y en este caso un valor más alto es de cercano a uno indica una alta atencia lineal entonces tendríamos que elegir yo la he elegido al azar pero lo correcto sería elegir aquellas que tengan la acción más alta ¿de acuerdo? entonces agradecerles a todos su participación espero que se animen y nos veamos en un curso de Python para ciencias datos o para ciencias de datos que se están aperturando en Social Data Consulting de mi parte les agradezco María si es que tienes alguna final sí muchas gracias profesor en este caso bueno yo les compartí por chat ya les puede compartir justamente lo que es el formulario de asistencia si es que ya lo completaron genial y bueno ya ahora que han absuelto sus dudas muchísimas gracias más bien por la participación por la asistencia y también profesor justamente por brindarnos este conocimiento sí la grabación va a estar gracias María y gracias a todos sí igualmente gracias gracias